Y de San Pedro pasamos a Concepción, allí escracharon al intendente de la ciudad de Concepción, alrededor de 200 personas, realizaron esta protesta, ocurría anoche, escracharon de esta manera al intendente comunal Alejandro Tati Urbieta, a quien le exigieron su renuncia. Los indignados traspasaron la barrera policial y llegaron hasta la vivienda de Urbieta, donde tiraron huevos, papel higiénico, explotaron petardos y a gritos, pidieron fin de la corrupción y la renuncia del jefe comunal. Los manifestantes reclamaron al intendente las ventas de varios terrenos municipales, entre ellos el del ex puerto de Nanagua, la casa del excorreo patrimonio municipal, falta de rendición de cuentas, estado calamitoso de las calles, falta de cumplimiento de ordenanzas, millonarios endeudamientos, entre otros puntos. También cuestionaron el desalojo de 4.000 casilleras realizadas por el padre del intendente, el señor Hugo Urbieta, el domingo en el mercado municipal, donde estará habilitando una nueva farmacia. Tati Urbieta salió junto a los manifestantes y recibió todo tipo de humillaciones. Ahora vamos a mostrar todo lo que quieran ver, y si se va a renunciar, pues vamos a sentar las bases, pues yo me tengo que asegurar también, yo tengo mis hijos, mi familia, yo tengo lo que yo hice, es mi trabajo, yo no tengo ningún problema, que vengan a la iglesia católica, vamos a sentarnos, que ellos formen su comisión de cinco personas, vamos a sentarnos, y vamos a charlar y vamos a poner las cláusulas de una renuncia posible, porque yo no estoy apegado al cargo. ¿Tú le pediste que cinco personas de este grupo no hablan? Sí, yo creo que cinco es ya, es lógica. ¿Te invitaste a pasar a tu casa en Cárdenas? No, 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 en la municipalidad de acá, con todos mis chicas están más asustados que con todos mis hijos acá. Venimos a exigirle al intendente que renuncie, queremos que renuncie, porque no está capacitado ni tiene la voluntad de estar como intendente y administrar una entidad tan importante dentro de la ciudad. Es una burla para los concesioneros lo que hacen, venden el puerto, venden el patrimonio cultural que tenemos, esa casa antigua que no sé cuánto, es lo alor que tienen, ¿entendés? No tienen nombre lo que hacen, son unos ladrones, descarados, nos juegan a nosotros los concesioneros, nosotros concesioneros que somos, nos juegan a nosotros, juegamos nosotros los niños, están sin su desayuno, sin su merienda.